¿Qué es el nivel de la represa Mazar? El nivel de la represa Mazar ha evaluado todas las medidas disponibles para mitigar este problema e impactar lo menor posible la vida de los ecuatorianos. Lamentablemente, estas medidas no han sido suficientes para estabilizar la situación. Por ello, nos vemos en la necesidad de implementar una reprogramación de cortes de energía que afectará a todos. A partir del mediodía de hoy, se reprogramarán los cortes de energía de hasta 10 horas diarias, con excepción de ciertos sectores industriales, quienes tienen un horario diferenciado que les permitirá cumplir con su cuota de ahorro tratando de minimizar el impacto. A partir de este momento, ustedes pueden ingresar a las páginas web de sus distribuidoras y también a la del Ministerio de Energía y Minas para conocer el detalle de la reprogramación de cortes. Este racionamiento se aplicará en diferentes franjas horarias para cumplir con el objetivo de distribuir de manera equitativa el impacto y garantizar que el sistema energético pueda sostenerse durante este periodo crítico. Sabemos que esta medida es dura y que va a generar incomodidades, pero es necesaria para proteger la estabilidad energética de nuestro país.